Antes de iniciar esta contienda, queremos hacer una mención especial y una felicitación para precisamente Sombra de Dragón, que está cumpliendo 28 años como luchador profesional. Buenas noches, gente del halcón galáctico. Gracias. A pesar de esta fuerte lluvia, están aquí presentes. Se les agradece de parte de... Les queremos agradecer profundamente que estén aquí. Y pues esta es una mención especial para un gran compañero que forma parte de este grupo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido mucho de él. Y hoy, pues, esto es en vida y lo queremos hacer en vida porque no hay que esperar a que Dios recoja a alguien para recordarlo y reconocerlo. Sombra de Dragón, de parte de nuestros compañeros, Zulpín. ¡Sombra! 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 ¡ ¿Se acercan esa foto? 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 ¿Se acercan? 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 el rebote, simple y sencillamente al centro del cuadrilátero y aquí vemos a Ancestral en contra de sombra de dragón castigo por parte de Ancestral se lo llevó con el enganche derribando de esta manera la gente que pide otra y ahí viene de esta manera Ancestral con la corbata y ahora la patada doble dejando fuera de combate a sombra de dragón rebote cuerdas y amenazaba con volar pero no hubo nada, pequeño marino el pequeño marino ha quedado anonadado, ha quedado sorprendido de la agilidad de Ancestral que domina que tiene mayor peso, que tiene mayor corpulencia que el Itaro, ni que decirlo mucho más poder mucha más galleta mucha más fuerza por parte de este gladiador con equipo blanco y máscara roja de esta manera castigando Taro Jr. al 3 contra 1 estos gladiadores se vienen los castigos crecen los castigos por parte de los rudos y la cachetada de sombra del dragón que castigo que raquetazo por parte de este que es el pequeño marino Jr. siguen castigando siguen castigando ahora ahora vemos los castigos bajo el cuadrilátero del pequeño marino del otro lado Taro Jr. de esta manera y como contra el American ahí está la patada doble ahora por parte de sombra de dragón dejando fuera de combate a Estrella tenemos a Estrella 3000 en contra de Taro Jr. que iba al rebote en cuerdas lo dejaron sobre el esquinero y viene sombra de dragón de esta manera y ahora también Mr. Kong se una a la celebración todo mundo quiere ser parte de la fiesta de sombra de dragón pide la mano el pequeño marino la gente dice que no la otorio otros tantos dicen que sí porque lo conocemos a marino porque sabemos que es buen amigo ahí vamos a Tondo siendo acechado el castigo por parte ahora de Taro Jr. de esta manera vienen los dos legadores de rubos tanto Taro como pequeño marino castigando de esta manera y también reforzando el castigo este que es sombra de dragón ahora ingresa el ancestral a medirse ante estos dos legadores la patada por parte del marino se están llevando una buena golpiza el bando de los técnicos le abrieron el compás ancestral la patada por parte de sombra de dragón y de pequeño marino el robot en cuerdas para ancestral la tableta el doble lazo castigando al gladiador que hoy aparece como técnico de nuevo y ahora lo toman Taro Junior y sombra de dragón bien el pequeño marino con ese splash ese sentón señoras y señores estamos en el epicentro de la contienda de la lucha libre toluqueña en donde se viven las emociones en donde se vive la lucha libre el gimnasio halcón galáctico celebrando 91 años de la lucha libre en México una función especial de aniversario con la presencia de huracán Ramírez y pentagón castiga el pequeño marino estrella 3000 castiga la patada en el borde del foul ahí viene estrella 3000 que se baja del encordado estaban donando a su a su bando vamos a ver que ha pasado porque se bajó mientras tanto sombra de dragón con los castigos para estrella 3000 ingresa Taro Junior en contra de Ancestral el codazo para Ancestral el bando técnico que sigue sufriendo que no ha mostrado respuesta alguna en esta contienda el castigo por parte de Ancestral sobre dos gladiadores el castigo por parte de Estrella 3000 faltándole el respeto al hombre que está siendo homenajeado mientras tanto para que ustedes sepan que estamos totalmente en vivo aunque ustedes nos vean diferidos aunque nos estén viendo una semana después en la arena México se va a dar en este preciso momento la contienda en donde cuatro máscaras van a estar en juego pero esa historia ya se las contaremos después mientras tanto Taro Junior que está de vuelta está sufriendo a manos de Estrella 3000 sobre el encordado le abrieron el compás a Pequeño Marino Junior ahí está este que es Thunder First a castigar con la rodilla qué manera de castigar qué manera y ahí van sobre la máscara de Taro Junior la doble patada el castigo por parte de estos gladiadores técnicos ya limpiaron el ring que gobiernan la contienda gobiernan el cuadrilátero los técnicos le cuentan hasta 8 9 10 casi llega a los 20 ahí vamos a sombra del dragón castigando yéndose sobre ancestral el castigo ahí ya se enfrascaron tanto ancestral como sombra del dragón cuidado esto puede irse más allá puede tocar tintes casi casi personales ahí vemos que ya levantaron a sombra del dragón sobre el encordado bien castigado bien sorteado este momento por parte de sombra del dragón el hombre tal vez de mayor experiencia sobre el encordado en esta contienda ahí vamos a Taro Junior que es castigado sobre el esquinero Thunder First con el codazo viene ancestral con la doble patada al cuerpo y castigando lo dejaron fuera de la ecuación a Taro Junior y tampoco está en este momento el hombre que hoy aparece con el camuflaje en el equipo estamos hablando si precisamente de el pequeño marino Junior ahí vemos a estos gladiadores no bueno el físico por parte de estos dos gladiadores ahí mediendo fuerzas mediendo cuerpos demostrando a ver de qué lado hay mayor corpulencia ahí va a las alturas el ancestral va a volar con la plancha dejando fuera de combate a Taro Junior y ahí viene sombra del dragón lo toma Thunder First que es lo que va a hacer el gladiador técnico lo tiene con este amarre el front kraken del otro lado por parte del pequeño marino no se rinde rompe castigos el gladiador rudo esta noche que contienda nos están regalando cualquiera puede ganar tres señoras y señores con todas las tres de rigor el mister con y la victoria esa para los rudos ganadores de esta contienda el bando de los rudos ahí queda esta contienda festejando a sombra de dragón 28 años como luchador profesional señoras y señores muchas felicidades para sombra y continuamos porque aún nos quedan dos contiendas adiós